Como les decía amigos, estos son los manerales, estos igual traen un taponcito para que no se vea el tornillo que sujeta, miren, nada más quitamos con la uña con cualquier cosita, aquí viene el tornillo, miren, vamos a colocarlos, estos igual, de cualquier forma no tienen ningún lado ni derecho ni izquierdo, estos solamente entran así y aprietan hasta donde tope el tornillo, no hay que presionarlos mucho porque se puede barrer el tornillo, ya está, ahora vamos a poner su tapón, ahora vamos con el siguiente, lo mismo, es poner maneral, debemos de tratar que se queden iguales, la misma posición de los manerales porque algunos no salen eso y unos quedan para allá, otros para acá, aprietamos igual hasta el jefe, sin que se espace uno porque puede uno barrer el tornillo, es muy delicado esto, ahí, procedamos a poner su tapón, que es lo que le da la vista a esto, y por último vamos a colocar en esta parte, la regla de teléfono, que es esta, en este caso ya la tengo armada, pero normalmente viene desarmada todo esto, miren, aquí trae un pequeño empaque para que no tenga fuga de agua, van aquí, miren, llevo un empaque y este como es muy delicado este material, no es metal, nada más con la pura mano, el apriete con eso nos queda, este es del lado de la regadera, y este entraría aquí en el cople, aquí, que es este, que es este, ya le puse teflón, en este caso, vamos a proceder, ah, perdón, usted no va a ir, va el chapetón, he querido quedarme con él, hay que buscarle la cuerda perfectamente porque igual es material muy delicado que puede barrerse, miren, este, nada más, este debe quedarse en la parte de abajo, esto hasta ahí, el puro llegue nada más, como tiene suficiente teflón, ese debe hacernos la función de sellado, le ponemos un empaque, nunca olvidemos los empaques, miren, y este, este hay que apretarlo un poquitito, con la mano, con su defecto, con una llave de perigo, para que no haya problemas de que tengamos alguna pequeña fuga por ahí, este va así, y listo, aquí esta sería la posición normal que debe llevar, por eso les decía al principio que, que esto, como les decía amigos miren, aquí a pie, para finalizar, podemos usarla de esta forma, ya sea regadera fija, como si estuviera en el muro empotrado, o usarla en regadera de teléfono, miren así, la que vamos acá, vamos a accionar el agua, para que vean cómo funciona, y estas dos funciones, puede ser de pared, la verdadera, o puede ser desde lejos, la descolgamos y la ocupamos aquí, para que queramos, y con eso finalizamos este video, muchas gracias por, por terminar de verlo, y hasta la próxima. ¡Gracias!